...creativamente es lo único que nos permite ir más lejos y sobrepasarla y ser nosotros sus amos y no al revés. Esto creo que es interesante. Para terminar, os quería explicar también que justamente ahora, la semana que viene, una de estas clases derivadas que se llama Art y Asena Contemporánea, que doy en el SAT, a gente de escenografía, para el trabajo final, los alumnos han preparado, su trabajo será en Twitch. ¿Es esta aplicación? Twitch, no sé si conocéis. No tenéis hijos adolescentes. Twitch es una app donde puedes... Bueno, muchos youtubers se trasladaron a Twitch porque Twitch permite, por un lado, monetizar más fácilmente los vídeos y también puedes pasar de una habitación a otra. Bueno, yo sé la teoría, tampoco sé mucho. Pero ellos van a hacer su trabajo final en Twitch y lo podéis ver, se llaman, el usuario es Las Gambas y será el jueves que viene a partir de las dos. Se retransmitirá desde aquí en parte porque una de las habitaciones será en la calle, otra estará grabada, pero aquí será el ensamblaje y podéis venir también aquí a verlo. De hecho, será otra visión de la pieza, pero será muy interesante a las dos el jueves que viene. A la una y cuarto, otro de los alumnos va a hacer una pequeña conferencia performática, que es lo que yo les pedía, de magia sobre la magia. Esta no va a ser retransmitida porque la pantalla y la magia no acaba de... No nos lo creemos, la magia... O sea, cara a cara nos la podemos creer, ¿no? En una pantalla, es que ya no nos la creemos. Entonces, esa tenéis que venir a la una y cuarto si queréis ver magia sobre magia, que puede ser muy interesante también. Y el hecho que esto, que la magia sobre la magia no la retransmitamos, nos da justamente un poco el límite, que también existe, de la pedagogía online. Hay algo que no lo podremos hacer, ¿no? Y bueno, también está bien ser conscientes de esto y hacer realmente lo que no podemos hacer online, mantenerlo también como algo muy vivo. Bueno, yo voy a rebobinar. Rebobino adelante, atrás, hago pausa, le doy al play, hago cámara lenta, vuelvo al inicio. Con todo esto, intentaba descifrar ese paso de Pablo Abdul en estos primeros videoclips de danza de la década de los 80 que veía en televisión, en programas de música, casi los únicos lugares donde yo podía ver danza, y que con mi reproductor de VHS lograba grabar para ver una y otra vez. Esta podría ser una de mis primeras relaciones con la pedagogía de pantalla, con el aprendizaje virtual. A diferencia de ver una película donde solamente se me quedaba fotografiada en mi cerebro las imágenes de danza, el VHS suponía mi primer autoaprendizaje. Aprendizaje donde yo mismo decidía la metodología de estudio. Rebobinar, parar, repetir. Mirar el movimiento bidimensional y ponerme de espalda a la pantalla para intentar contrarrestar ese efecto espejo y descifrar si el brazo derecho de Pablo Abdul era mi izquierdo o el derecho. Y con todo eso, Pablo se convirtió en una de mis herramientas educativas. Más tarde, las cámaras de vídeo que me permitieron grabarme. Ahora podía seguir revisando el movimiento una y otra vez, pero en esta ocasión, Pablo Abdul era yo. Yo quien estaba en esa grabación. Mi propia imagen grabada comenzó a formar parte de mis herramientas educativas. Después llegó el Big Bang con mi andesú, yo y el zoológico, el primer vídeo de YouTube que se hizo el Día de los Enamorados, el 14 de febrero de 2005. El servidor de alojamiento de vídeos se convirtió en el lugar donde progresivamente todo se hacía público. No solo Paula, sino yo también y otros desconocidos o conocidos. Un recurso educativo donde no solo podía encontrar vídeos que ya conocía por televisión, sino que me permitía acceder, seleccionar inmediatamente dentro de una biblioteca online de danza. También acceder, opinar, con tutoriales sobre cómo hacer twerking, entender un marcaje de bulerías con cantes de utrera o demostraciones de Steve Paxton. Todo como herramientas educativas digitales. Más tarde, Instagram dio la opción de en un minuto ver múltiples manifestaciones de danza. Ya no solo podía ver a otros, sino que tal vez alguien grabó la danza de otros sin que esa persona lo supiera y a la vez lo compartía. Y eso se convirtió en otra herramienta pedagógica de otras personas sin yo saberlo. Si alguien me grababa, me convertía en una herramienta pedagógica para otra persona. Un solo profesor ya no estaba para dar una información que por otra parte ya estaba disponible en Internet, aunque fuese de manera reducida. Las identidades personales se comienzan a presentar ausentes o diluidas, de tal manera que es imposible reconocer con certeza al otro. ¿Quién es el otro? Esto planteó otro autoaprendizaje para mí y para otras personas. Intentar discernir entre copia, remezcla, inspiración, plagio, y también definir orígenes y trayectorias. Toda esta tecnología comenzó a transformarse de privado a público, apoyos didácticos del autoaprendizaje. Pero surgió la posibilidad de las videoconferencias. Y algunos, como tecnófobos, tecnófilos, nativos, migrantes digitales, tuvimos que adentrarnos en ellas por puñeteros arrastres colectivos. Obligados. Y en mi primera clase de videoconferencia que hice me lesioné. Mostrar mi movimiento, hablar con los alumnos y alumnas, mirar a la pantalla, volver al movimiento, todos esos cambios de altura repercutió en mis lumbares. Y chas, un tirón. Una contractura. Estaba la inexperiencia de dar clases y también la tensión de intuir que la videoconferencia ofrece otras opciones de relación con la pedagogía de la danza. Luego fue un taller que tuve que realizar con Montreal. Catorce personas en un estudio allí y siete personas en su casa. Yo desde Barcelona en un estudio a solas. ¿Qué aprendí? De la necesidad de un mediador o mediadora entre el grupo de allí y yo. Alguien que conozca a esa comunidad y que conozca mi trabajo y yo el suyo. Mi hipótesis con todo esto es crear esas mediaciones. Nos ayudará a crear una red pedagógica donde no exista una jerarquía de aprendizaje del que emite ni del profesor que está impartiendo. Miriam, que era la profesora que estaba en Montreal, trabajaba habitualmente con ese grupo de allí. Miriam conoce mi trabajo. Miriam me traduce al francés, pero también me ayuda a traducir a sus alumnas distintas herramientas que yo aporto, porque ella está allí, sabe cómo es ese espacio, saben cómo están hoy, saben del contexto más que yo. Más tarde Miriam y yo hablábamos sobre lo aprendido como docentes. ¿Qué descubrí también? La solidaridad entre las personas que estaban en casa y mi papel como pedagogo solitario. El grupo en el aula allí, en Montreal, había decidido seguir las inercias y jerarquías de grupo, frontalidad ante la cámara, como si fuera un espejo, menor relación y contacto con las otras personas y con el espacio. que descubrí también que el acto de unirnos para todas fue relevante para ese momento en concreto. No sé si podré regresar a Montreal, porque los costes son menores con las videoconferencias. No se necesita igual presupuesto para mi billete, ni para el alojamiento, ni para la dieta. Luego, el campo de la investigación, en el laboratorio de investigación que realizo aquí, sobre el flamenco, ¿qué ayudó la videoconferencia? A cuestionar la sincronidad sonora y de la imagen, cómo nos permitió abordar desde la propia herramienta digital Zoom aspectos relevantes al cuerpo y su interés en las relaciones entre ellos, la relación con la música, la rítmica, y una cosa muy bella que fue el espacio privado del lugar como lugar donde habitar también la danza, y en ese caso el flamenco, y el chat, el chat de Zoom, lugar donde nos permitió comunicarnos escribir, compartir sobre primeros resultados de la investigación. Nos permitió ampliar los recursos metodológicos para el registro que teníamos en el laboratorio, porque hasta ese momento mezclar movimiento y escribir no nos resultaba bien, algo que en directo nos costaba bastante trabajo. El último caso fue la actuación, el uso de la videoconferencia para poder actuar, y ahí descubrí que el modelo que se seguía era el modelo de cine, de un tipo de cine, y yo nunca me he sentido más solo en mi casa retransmitiendo mi danza para un teatro alemán donde había otro bailarín. Ok, encuentro desde Paula Dula hasta aquí más recursos. ¿Cuándo seré capaz de relacionarme con esta pantalla y seguir compartiendo la danza aunque no me veáis siempre o no me escuchéis? ¿Cuánto poder transmitir en mi conocimiento sin tener que mediar entre la pantalla y vosotros? ¿Quién me enseñará? ¿El alumno o el alumna que recibe muchas más clases online que yo? ¿Y que tal vez sabe más de la particularidad de ese medio en relación a la pedagogía? ¿Haremos juntos una revolución pedagógica? Pienso en cómo desde la danza podamos intervenir socialmente para aportar desde el cuerpo, desde el movimiento, otras formas de relación con el cuerpo cotidiano que comparte por el medio virtual. Y es, creo que es bastante diferente si yo muevo mi mano y hago este gesto para las personas que estáis aquí, es muy diferente a las personas que están allí, ahora mismo allí, porque este movimiento, si se va, vosotras podéis seguir viendo de dónde está el motor de mi movimiento. Las personas que están allí lo pueden imaginar y tienen un autoaprendizaje. Es más, si yo me marcho de la pantalla, probablemente podéis recordar el movimiento que yo estaba haciendo y lo podéis seguir repitiendo o haciéndolo vuestro. si yo salgo de este aula a través de la tarde que estaba reinando. Es decir, que de alguna manera lo que me pregunto es sobre la relación entre el espacio y la cámara entre el aquí y el aquí y entre la independencia de cada uno en el aprendizaje. Pero son preguntas porque realmente me crean muchas dudas. Muchas gracias. Bueno, volvemos al principio entonces, básicamente, porque tendremos que ser breves porque si no me parece que no nos va a quedar mucho tiempo para discutir nada. Entonces, para ir, digamos, un poco ya sobre aspectos concretos, creo que además ha sido muy interesante escuchar y observar cómo cada uno de nosotros digamos ha llegado al punto donde está. y la verdad es que como siempre en cualquier caso sea virtual o sea presencial se aprende mucho escuchando, viendo e interactuando con los demás. Y eso no cambia. Yo me había tomado algunas notas con la intención de responder a algunas de las preguntas que nos habíamos hecho. Intentaré ser muy esquemático y por lo tanto si después queréis preguntar cosas, bien. pero la primera cuestión muy importante que es una preocupación máxima desde el punto de vista de los docentes, que la tecnología está ocupando el papel del profesor y nos van a echar. Respuesta, no, solamente si dimitimos. Si dimitimos de ello, si dimitimos de continuar haciendo de profesores y profesoras, si dimitimos de continuar creando escenarios de aprendizaje para nuestros alumnos y alumnas. Y ese es el tema, que no hay una única manera de hacer de profesor o profesora, sino que podemos desarrollar maneras distintas e incluso cambiarlas. Y eso es lo que a veces no acabamos de entender. Es como si solo pudiésemos hacer de profesor delante de una pantalla. Es que no es eso. Es que no es eso, ¿no? Tenemos que diseñar escenarios nuevos en contextos distintos. Esa es la labor del profesor. Debemos diseñar, porque si no, aceptaremos lo que nos ofrezcan lo que nos ofrezcan empresas tecnológicas, etcétera, que nos permita no cambiar en nada aquello que hacemos. ¿Por qué os pensáis que entran las tecnológicas en todo eso? Oiga, usted no tiene que hacer nada distinto. Continúe haciendo lo que hacía, pero delante de esta pantalla que yo le pongo la tecnología. Bueno, pues, rebelémonos a eso, no a decir que no, porque entonces lo que sucede es la inacción máximo y, por lo tanto, ¿quién se beneficia de eso? Nadie, excepto aquellos que no quieren que la formación y la cultura avance. Ya está, ¿no? Por lo tanto, la información, como decía ahora bien Juan Carlos, ya se puede encontrar en internet. Nosotros tenemos que ser la diferencia entre instruir y formar, que son dos cosas completamente distintas. Y, por lo tanto, la instrucción, el conocimiento vinculado solamente a la información, se puede encontrar. Se ha enlatado, se ha escrito, se ha registrado, es igual, pero se puede encontrar. Lo que no se puede encontrar es la persona que te ayuda a mediar entre lo que es información para que se transforme en conocimiento. Y esa es una parte, no solo, porque creo que la idea de mediadores va más allá, pero es un elemento fundamental que tenemos que entender que en un entorno online el docente tiene que desarrollar fundamentalmente eso. Y, por lo tanto, para hacer eso, una máxima, por favor, no debemos replicar aquello que hacemos presencialmente. En el momento que caemos en eso, nos equivocamos de cabo a rabo. Es decir, ¿por qué? Porque nunca la imitación de algo es mejor que la original. Eso solo lo hacen bien los japoneses y aún, y aún, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cambiar. Dado que el contexto es distinto, la forma de acercarnos y las estrategias a utilizar tienen que ser distintas para alcanzar los mismos objetivos. Por lo tanto, diseño, diseño, diseño. Y no estoy refiriéndome a la moda, me estoy refiriendo a diseñar educación, a diseñar escenarios. ¿Hay riesgos? Por supuesto que hay riesgos. Claro que los hay. ¿Puede una tecnología manipularnos? Sí. Igual que un libro. Igual que una tertulia. Exactamente igual. si no hemos sido capaces de hacer crecer en nuestros alumnos el sentido crítico de análisis de los discursos, vengan por el medio que vengan. Por lo tanto, hay riesgos. Sí, como en la educación presencial. Porque, bien, ya lo diré después. La tecnología la debemos utilizar solamente si aporta un valor añadido a aquello que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando estamos en una situación de pandemia, no tenemos opción. cuando podemos diseñar algo nuevo porque hemos superado la pandemia, tendremos que ser conscientes de aprovechar los aprendizajes que hemos desarrollado para utilizar la tecnología en el momento que sea necesario y con valor añadido. Si no, no tiene sentido. Es decir, no vale la pena. Es decir, no hace falta escribir con pluma estilográfica algo que puedes escribir con un lápiz si aquello no aporta un valor añadido. Pues es exactamente lo mismo. Que los departamentos de tecnología están haciendo pedagogía. Es verdad. También es verdad diré que es verdad y eso conlleva una parte positiva y una negativa. La negativa es que primero tenemos que tener en cuenta que no todo lo que están haciendo es educación online. Tenemos que ser muy conscientes. Es decir, la zoomificación no es educación online. Hacer educación online de verdad y de calidad es otra cosa completamente distinta. Que se basa en trabajar en un contexto, en organizarla adecuadamente, en el diseño que decía antes y por lo tanto en la utilización de distintos agentes que forman parte de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Que hacerlo en el campo de la danza es difícil. Sí. Que hay cosas que probablemente no podrán ser. También. También. Pero también hay cosas que dejarán de ser imposibles. Bárbara nos estaba casi sin mencionarlo pero explicándolo nos hablaba de la realidad aumentada y nos hablaba casi de la realidad virtual. Todo eso está ya ahí y se puede utilizar con suma facilidad. Unas gafas de realidad virtual en estos momentos cuestan 100 euros solamente. Ahora, que en casa de alguien en mi habitación me va a costar hacer una diagonal. Sí. Sí. Eso es evidente. Es decir, hay cosas que van a costar mucho. Que gente de tecnología esté haciendo pedagogía ¿es bueno o es malo? Es bueno si entienden la pedagogía. Es malo si replican solamente lo que han visto con medios tecnológicos. Ahí está el tema. Por lo tanto, solución. Tiremos de ellos y hagámoslos venir al terreno pedagógico. Que entiendan lo que tienen que hacer. Que entiendan qué es lo que nosotros hacemos. Que nos ayuden. Trabajemos conjuntamente. Efectivamente, en el terreno de las agencias yo últimamente hablo mucho de codocencia, por ejemplo. Pero es que esta codocencia puede ser que se haga no solamente con docentes sino con personas que nos ayudan y que su especialización no es la enseñanza sino ayudar a que se realice esa enseñanza. Y por lo tanto, aquí tenemos que entender que nosotros renunciamos a partes de lo que nosotros inicialmente hacíamos y aparte del control que ejercíamos sobre nuestros propios alumnos porque digamos la el capitalismo se ejerce también presencialmente. Lo dejo aquí, digamos. Es decir, que no podemos obviar simplemente que lo online puede ser todo muy malo cuando en realidad tenemos una realidad presencial en la que podemos ver todos los monstruos y todos los fantasmas. Así que, digamos, seamos un poco más realistas. Es decir, en realidad le estamos pidiendo a lo online más que a lo presencial. Le estamos pidiendo que seamos capaces de hacer online aquello que no hacemos presencialmente o que presencialmente obviamos. Bueno, el primer paso para ser digamos resolutivo y eficaz en un entorno online es admitir que tiene limitaciones pero por lo tanto admitir que lo presencial también las tiene y que hemos lidiado con ellas desde el principio de los tiempos y que por lo tanto las hemos superado de la forma que hemos podido como lo haremos con lo online. Porque insisto, ni lo online es lo mejor ni lo presencial tampoco. Es decir, todos tienen puntos fuertes y débiles que tenemos que ir gestionando. La co-docencia de un lado pero dentro de la idea esta de responsabilidad con H la apropiación del proceso de aprendizaje por parte de los propios alumnos también. Que sean más capaces hacerles crecer su autonomía personal en todos los niveles educativos es posible que crezcan en su autonomía personal desde los niños más pequeños a los más mayores porque no la desarrollamos suficientemente y las cosas las tienen muy masticadas a menudo. Otro motivo de los que decía Bárbara ¿por qué no quieren los alumnos lo online? Por comodidad porque tienen que trabajar más porque si les cedemos la apropiación de su proceso de aprendizaje no vale yo vengo a escuchar y a mirar y repito lo que tú hagas sino que tienes que crear y crear eso me imagino que está dentro del currículum también del grado crear está en el nivel más alto de las competencias de aprendizaje que se pueden adquirir por lo tanto estamos exigiendo que eleven el nivel de las competencias que adquieren creación de comunidad extendida lo online nos lo permite comunidades de construcción de conocimiento abiertas que son nuevas maneras de explorar territorios que hasta ahora estaban inexplorados también y mediadores en la generación de esas comunidades yo creo que aquí el rol de los mediadores que comentaba Juan Carlos es fundamental y por lo tanto de nuevo volvemos al tema de decir es que nos enfrentamos solos a una clase es que ya quizás tenemos que pensar que nunca más nos enfrentaremos solos a una clase y por eso dejaremos de ser importantes no simplemente hemos reconstruido los elementos que ayudan a alguien a aprender y nosotros tenemos nuestro rol nuestra fundición y nuestra obligación y responsabilidad y eso no nos lo va a quitar nadie desde el punto de vista de que a veces exigimos mucho a lo presencial tenemos que ser un poco más humildes lo sencillo funciona más y mejor a veces cuando queremos ser muy exigentes con lo online nos encontramos con actitudes que solamente son resistentes y nos llevan a la inacción es decir no por sistema y por lo tanto no hay ningún paso adelante es decir nos quedamos donde estábamos sin ningún tipo de solución es lo que hace unos días estaba hablando con personas en el ámbito universitario que me decían claro no pero es que esto no puede ser así entonces mi pregunta era bien de acuerdo cierran las universidades que hacemos nada o pero es que hay gente a la que no le llega la conectividad y que pierde ya y si no haces nada pierde el 100% bueno pues vamos a buscar una solución para estos que no tienen conectividad porque creo que es justo y es necesario que lo hagamos así pero no vamos a dejar el otro 90% digamos en nada porque hay unos que no pueden es lo más fácil lo más fácil es decir pues mira no nos movemos porque como hay un problema no nos vamos a mover a ver si alguien otro resuelve la papeleta no tenemos que avanzar en ese sentido y ya está es decir yo creo que Juan Carlos ha puesto un gran ejemplo hablando de los recursos que se pueden utilizar en un modelo educativo online también cuando has puesto todos estos vídeos que tú encontrabas y que ya estabas y que pueden ser utilizados por otro el diseño del planteamiento online que insisto en que estamos avanzando hacia modelos híbridos por lo tanto cuando la pandemia pase que espero y deseo que sea pronto yo creo que veremos una gran emergencia de modelos híbridos donde continuaremos con lo presencial pero se incrementará lo online el gran error que se cometerá además se cometerá seguro en muchos casos será que utilicemos lo presencial para lo importante y lo online para lo que no lo es tanto y claro ¿qué sucede? que lo importante es el 90% de lo que nosotros hacemos y lo no importante es el 10% que además hacen otros normalmente es decir eso es un error fundamental es decir tenemos que diseñar de tal manera que un modelo híbrido se diseñe desde lo online porque así introduciremos lo presencial realmente cuando lo necesitamos y cuando vemos que el valor añadido que aporta lo presencial no puede ser superado por nada online ahí es donde podremos diseñar modelos que realmente nos puedan funcionar y nos permitan un balance un equilibrio entre lo que podemos hacer online y lo que podemos hacer presencialmente hace falta formación para todo eso es indudable es decir todavía no estamos en condiciones de poderlo hacer es verdad pero si no damos el primer paso los siguientes no vienen detrás o sea siempre hay un primer paso alguien decía que el primer paso no te lleva a ningún sitio pero sí que te saca de donde estabas y por lo tanto ese primer paso en el ámbito online lo tenemos que hacer lo tenemos que dar y en un currículo o sea en un plan de estudios de un grado tenemos tres niveles fundamentales hay más primero es la finalidad del propio grado segundo es el currículum o el sílabus en el que se estructura y tercero son las estrategias didácticas que en realidad vuelven a ser los tres niveles macro, meso y micro enfocados desde otra perspectiva es decir yo creo que ahí hace falta una reflexión fundamental muy profunda de pensar que quizás lo online nos puede aportar realmente beneficios soluciones para resolver problemas que podemos tener aunque no tenemos que esperar que lo online nos lo resuelva todo porque esa no es la cuestión sino que volveremos a lo presencial pero seguramente tenemos la oportunidad de dar un paso adelante muy importante que nos permita situarnos en el futuro con más capacidad incluso de referencia en el mundo con respecto a la forma de enseñar la danza que se puede tener en una institución yo creo que ese es el reto también que tenéis vosotros aquí bueno nos quedan 15 minutos entonces no sé si es momento de igual que se puede tener un poco volver al tema que ya ha señalado Jara de que la tecnología puede entenderse como un conjunto de técnicas y herramientas para un determinado ámbito entonces en ese sentido pues también los bailarines tenemos una tecnología y estaba pensando que esa tecnología entendida sí quizás también a veces puede ser más ecológica en el sentido de que no es necesario para hacer un aprendizaje a la distancia o virtual a lo mejor utilizar las tecnologías digitales lo digo por experiencias que pueden sonar un poco extrañas pero que a mí me han parecido muy interesantes por ejemplo cuando quedas con un grupo a tal hora pero tú estás en tu casa y el grupo está en sus casas o en otro lugar pero no hay pantalla y no hay zoom y no hay nada es decir tú quedas a lo mejor has propuesto algo y cada uno cada una desde su casa desde su lugar suceden cosas y tú tienes como una atención a esa distancia tienes otra otra sí otro tipo de estado porque sabes que hay un colectivo de personas que están trabajando sobre lo mismo y haciéndose preguntas y luego cómo se vuelve a ese intercambio me pensaba que no necesariamente todo pasa por este chisme ni por esto eso sí y que son también muy útiles y que se pueden como él decía son formas de utilizar pero también hay otro tipo de tecnologías que son ecológicas también en ese sentido y cómo podemos también imaginar otro tipo de maneras de enseñar y de hacer y de generar espacios de coaprendizaje bueno un poco a ver si hola bueno yo quería hablar un poco de la experiencia que que tuve como alumna el curso pasado y también un poco como docente porque también me tocó ponerme delante de una cámara y empezar a poner a clases de danza entonces creo que si entendemos la pedagogía como un proceso de comunicación bidireccional o multidireccional entonces hay algo que a la hora de ponernos delante de una pantalla se pierde porque esto está diseñado para que la comunicación sea únicamente unidireccional entonces en el momento en que quieres intervenir o que quieres que tus alumnos te contesten hay algo ahí que no un ambiente un estado algo que se construye en el aula que no que no se puede dar en el ámbito comunicativo y creo que esto además tiene mucho que ver con esto que decías Albert sobre que los alumnos preferimos la presencialidad yo lo he vivido así y lo defiendo así no porque no quiera hacerme responsable de mi proceso de aprendizaje que lo quiero mucho y quiero ser muy responsable en él es simplemente porque no puedo intervenir de la misma manera y no genero el mismo conocimiento porque no tengo a mis compañeras no siento a mi profesor igual no es lo mismo quería plantear aquí la pregunta que por dónde si para adaptarnos a la pedagogía online entonces tenemos que tener en cuenta el medio y a lo mejor usarlo de otra manera al que no sé o sea a ver cómo lo digo hemos dicho que no no podemos hacer la clase del mismo modo que la haríamos de manera presencial entonces me pregunto de qué manera podemos hacer entonces con la pedagogía de la danza para dar clase online sin hacerlo de la misma manera que lo haríamos si tuviéramos a los alumnos en clase no lo sé ahí me ha generado muchísima frustración durante el confinamiento porque empecé dando clase de la misma manera que la daba allí y no no era lo que en lo que yo creía no no pero tampoco sé cuál sería la solución no lo sé a lo mejor pasa por lo que acaba de comentar Constanza que no ese medio deje de existir y estemos simplemente compartiendo una práctica educativa a distancia sin un medio o o simplemente por desincronizar el momento del encuentro que el profesor o profesora lo emita en un momento y los alumnos lo reciban en otro y y acusar todavía más ese ese delay no lo sé bueno si me permite solo por alusión lo que has dicho de que o sentías o tú te sentías como alumna de esta forma yo he dicho que hace falta formación en el caso de los docentes pero en el caso de los alumnos también es decir los alumnos no están preparados no están preparados para aprender online no saben lo que tienen que hacer y no saben lo que tienen ni siquiera saben lo que se espera de ellos en la mayoría de los casos y ahora durante la pandemia al principio todavía más porque la situación en marzo fue brutal es decir yo de hoy para mañana estoy en mi casa tengo que dar clase y no sé cómo y el alumno está en su casa y tiene que recibir algo y no sabe ni qué ni qué va a tener que hacer eso es lo que tenemos que reducir al mínimo por lo tanto sí la idea de la sincronía yo no la quería introducir mucho pero es una idea muy potente el modelo de la UAC es un modelo asíncrono precisamente por una serie de razones y alguien nos dice y por qué no introducir también sincronía bueno de acuerdo por qué no por qué no nosotros en nuestro caso lo teníamos muy claro porque cuando trabajamos con estudiantes de distintos usos horarios aquello es un cacao y por lo tanto es importante minimizar la sincronía pero asincrónicamente se pueden hacer muchísimas cosas no es necesario coincidir en el espacio y el tiempo docente y estudiante a veces nos pensamos que el acto educativo solamente se lleva a cabo cuando coincidimos profesor y estudiante al mismo tiempo y eso no es verdad por lo tanto nuestra capacidad de disociar lo que es el tiempo del alumno y el tiempo del docente es muy importante porque nos da un potencial grande pero esto se tiene que aprender a hacer obviamente y que nos sucede que nos ha pasado ahora enseñamos enseñamos por imitación es decir normalmente utilizamos aquellas técnicas que hemos aprendido de nuestros docentes de aquellos que nos han enseñado a nosotros y por lo tanto las aplicamos esta vez no teníamos a quien imitar nos hicieron trampa no teníamos a quien imitar y por lo tanto nos encontrábamos perdidos pero ojo que lo otro también es una trampa imitar permanentemente a nuestro modelo docente nos impide y eso está muy estudiado desde el punto de vista de la investigación nos impide en buena manera innovar y avanzar en metodologías mucho más modernas porque continuamos replicando lo que ya habíamos hecho antes o alguien había hecho habiéndolo aprendido 20 o 25 años antes también es lo que nos pasaba por ejemplo la UOC hace 25 años pero la UOC ha cambiado mucho en estos 25 años si no hubiésemos sido capaces de ir cambiando ahora mismo no existiríamos porque lo que se trata es de ver hacia dónde tienes que ir cada vez y situarte en una posición de ventaja en un nuevo escenario y eso es lo que tendríamos que poder hacer los docentes pero soy consciente de que eso es muy difícil y necesita formación y necesita tiempo para dedicar a esa formación por lo tanto y a los alumnos también es decir a los alumnos les tenéis que enseñar qué es lo que tienen que hacer para aprender bien y después dotarles de más autonomía si no es complicado es decir no lo conseguirán o se rendirán antes de intentarlo muchas veces un poco contestando también bueno lo que ha comentado ella yo que encuentro súper interesante la figura que ha comentado Juan Carlos del mediador un poco porque te traduce lo que ves en la pantalla es como otra mirada y otro porque nos estamos olvidando un poco quizás que somos seres sociales y nos gusta estar con otros y así ya no es porque yo soy alumna y soy docente entonces a nivel alumna yo prefiero las claves presenciales pero no porque no vaya a trabajar todos somos adultos y cada cual sobre todo a niveles de grado cada cual sabrá lo que trabaja o lo que no pero lo que se crea en una ola el contacto humano eso no nos lo da ningún tipo de tecnología o por lo menos la que tenemos hasta ahora entonces la figura del mediador me parece algo muy interesante pero también me planteo en tu caso estabas tú dando la clase desde tu casa o desde tu estudio donde fuera y el otro grupo estaba en un estudio pero lo que nos pasó en ese momento en marzo fue que estábamos todo el mundo en nuestras casas y no todo el mundo tenía espacio para no moverse eso es un problema también a nivel espacial para la danza porque claro en otros estudios que está sentado no hay problema pero quería comentarlo simplemente hasta ahí mi intervención mientras rivas digo otra cosa no no pero es venir que otro elemento que no hemos mencionado es que en la zoomificación en la pantalla estamos entrando en lo que es el lenguaje audiovisual puro y duro y también es otro elemento que podemos jugar con él o nos perdemos en él pero claro es entrar en un lenguaje audiovisual cinematográfico que estamos sumidos en él pero de repente en la pantalla pues vamos a ser Max Hedron que era el primero de todos y que no era solo la cabeza sin cuerpo entonces bueno ahí es otra cosa tener en cuenta yo recogiendo esto igual también lo de Rebeca que creo que hay otra reflexión que sobre el espacio que por ejemplo la danza es un espacio como que y esto lo hablamos en algún fórum que es una exposición del cuerpo muy bestia pero que con las clases online de danza no solo exponemos el cuerpo sino exponemos nuestro espacio íntimo que esto me ha pasado con adolescentes en clase que me apagaban la cámara y yo decía ¿por qué me apagan la cámara? porque estoy entrando de repente en su habitación incluso con los pequeños de cuatro años que también de repente mucha vergüenza porque estás entrando en un espacio o sea que no somos solo cuerpo sino que somos cuerpo y nuestro espacio nuestro póster o nuestros muñecos y esto es como un punto que a la vez bueno es como puede ser invasivo o a la vez puede ser bonito o sea yo he hecho clase con familias porque al final es bueno y esto también o que tú estás mostrando te puede gustar más o menos pero que hay una relación ahí yo creo también en todo eso de que ¿dónde pongo la cámara para que no se vea? voy a hacer la cama hoy porque y que esto es un punto también el espacio a mí lo que me ocupa o me preocupa es que digamos que estamos aprendiendo en la danza es muy claro y estamos aprendiendo habilidades y las habilidades las aprendemos porque es algo que repetimos una y otra vez eso es una habilidad es una práctica que repito una y otra vez entonces a mí lo que me preocupa es qué habilidades se desentumecen se entumecen cuando hay mucha aprendizaje online la danza es muy claro porque aprendemos 360 grados con muchos más sentidos que no solo el audiovisual entonces a mí me preocupa este tema de qué se entumece cuando dejo de practicarlo de una manera regular yo de todas formas creo que tenemos que plantearnoslo desde dos niveles distintos uno es cuando esto sucede por accidente o por necesidad como nos ha pasado ahora y otro es cuando tú lo diseñas para que suceda entonces tenemos que entender que hay distintas competencias que se van a trabajar de distintas maneras ahora mismo estaba imaginándome yo el caso de los bomberos y de la formación de los bomberos por ejemplo los bomberos portugueses que están considerados los mejores de Europa se forman a partir de realidad virtual en la que simulan espacios en los cuales a partir de determinadas coordenadas tienen que reaccionar ante situaciones inesperadas etcétera etcétera claro el nivel de competencia que adquieren con estas simulaciones es muy elevado pero es un nivel de competencia relativo a la atención a la reacción inmediata etcétera después por otro lado tienen pistas americanas de kilómetros y kilómetros para mantenerse en forma físicamente es decir no todo va a ser aprendido de la misma manera especialmente si lo puedes diseñar lo que sucede por ejemplo es que bueno hay parques de bomberos que todavía no utilizan estas técnicas y no están tan avanzados es decir que cuando tienes oportunidad sí que vale la pena identificar cuáles son los medios que te permiten adquirir mejor las competencias y eso lo tienes que valorar también tú y lo tiene que valorar el que conoce el máximo nivel de aquella competencia y de cómo se podría conseguir alcanzar por lo tanto de nuevo es una cuestión de diseño es decir de identificar las distintas competencias de ver de qué manera se pueden conseguir de cómo puedes tú equilibrar las partes presenciales con las no presenciales cómo puedes dar mayor flexibilidad cómo puedes personalizar el aprendizaje cómo puedes garantizar la interacción en todo este proceso que es de lo que se trata de lo que decías de que podamos hablar a mí también me gusta más ir presencialmente pero por ejemplo a veces si me disculpáis a veces me han dicho bueno entonces el sistema el mejor sistema por supuesto será un sistema híbrido o blended ¿no? que coge lo mejor de unos y otros no, depende a personas que van habitualmente presencialmente a un lugar un sistema híbrido les da más flexibilidad a personas que solo asisten a un sistema a distancia un modelo híbrido les impide poderlo seguir por lo tanto depende de las personas o sea no depende de nosotros depende de nuestros estudiantes y ese es el digamos el planteamiento que nos tenemos que hacer también nosotros mismos es decir a quién estamos ayudando o sirviendo ¿no? y a partir de ahí tomar decisiones y a veces la misma decisión en un contexto será buena y en otro contexto puede ser equivocada es decir no hay recetas mágicas ¿no? vale pues como como os ha pedido la voy a la voy a leer es una traducción un poco rápida pero bueno es la introducción a este catálogo de formatos para la incomodidad digital y otras formas de resistencia ante la zoomificación totalitaria que comienza pidiendo no hagamos simplemente otro webinar por favor debido al distanciamiento físico estamos encontrando lo que puede identificarse como un pico en la actividad de mover todo online para las situaciones y momentos de aprendizaje en los que compartir e intercambiar puntos de vista análisis procesos enfoques resultados prototipos y propuestas en un amplio espectro de situaciones académicas y para académicas la imposición de formatos cerrados patentados propietarios exclusivos comerciales y sobre optimizados para los llamados webinar está resultando rápidamente en el establecimiento de un monocultivo para encuentros mediados que bueno ver el ejemplo de la UOC como otra velocidad y otro nivel de atención GAFAM que es Google Amazon Facebook Apple y Microsoft y compañía se están apoderando de los ecosistemas de investigación convirtiendo todas las acciones en interacciones de negocios es hora de probar problematizaciones combinatorias del paisaje de nubes omnipresentes anchos de banda cada vez más amplios interminables videollamadas de teletrabajo y usarización generalizada llamando a la tendencia dominante hacia la subjetividad como solo usuario en las plataformas de borrado de diversidad que suavemente van ahondando las dependencias estructurales y por lo tanto la precariedad relacional por las implicaciones de la explotación laboral para el régimen tecnocolonial en el que ya están apoyándose y están acentuando pasando a través de sus mortíferas consecuencias de daño medioambiental y un evidente aplanamiento estético como también se ha señalado hoy los medios impuestos invocan involuntariamente también sin embargo a una serie de contrapotencias entonces ¿cómo entonces proveernos de estructuras para la remediación inventiva? o sea el diseño ¿cuáles son los potenciales que encontramos en la combinación sorpresa de medios y herramientas o memorias de organización comunitaria o reapropiaciones tácticas de lo técnico? ¿qué formas de conectar en remoto de modos otros podrían ser más oportunas a nuestras presencias presentes? En tiempos de Turbo Academia sentimos la responsabilidad con H de mirar alrededor y por debajo de las infraestructuras digitales de combinar el espacio y el tiempo herramientas online u offline métodos y trucos materiales y semióticos para organizar formatos situados y no ceder ante la informática de la dominación que diría Donna Haraway para la praxis continuada de una crítica transdisciplinar con actitud de una colección antisolucionista este catálogo es un intento de sugerir la plausibilidad de alternativas y para fomentar contra fuerzas afirmativas visitando primero casos inspiradores de lo que ya está ahí y entonces funcionar como un dispositivo para probar formatos emergentes y luego con suerte quizás desestabilizar articulaciones demasiado cómodas de la investigación y la pedagogía online mientras seguimos disfrutando de hacer las cosas con rigor implicándonos en la creatividad de los formatos para el encuentro los modos de uso del catálogo son tan diversos como las situaciones específicas para las que podría ser útil por eso su lectura podría no ser lineal ni tampoco de arriba abajo sino oblicua y fragmentada la funcionalidad de su estructura es interseccional los nueve vectores han sido elegidos como posibles líneas de consideración para cualquier persona colectivo o institución interesada en armar una situación online y un décimo es el tema de la obfuscación por el evento concreto para el que nació el catálogo estos vectores pueden operar como puntos de entrada para luego ser combinados cruzados y ajustados según las necesidades o los deseos de las organizadoras y los vectores son uno es el de las temporalidades que se ha hablado muchísimo hoy otro es el de las espacialidades un tercero condiciones materiales cuarto participantes quienes son los participantes quinto métodos sexto medios y remedios séptimo rastros huellas que se van dejando y donde se dejan archivo quizás octavo gobernanza modos de gobernanza como está distribuido ahí el poder y que formas de poder nueve herramientas e infraestructura y el décimo es muy situado por este catálogo en concreto es el de la obfuscación que es un tema super interesante también que igual tenemos que hablar en otra ocasión pero bueno esta es la introducción y el catálogo circulará muy prontito ya os digo yo empecé esta conversación con estrés porque sabía que en una hora y media no daría era como ya llevaba una semana como estresado como sé que esto no va a ser suficiente pero bueno de algún modo yo creo que sí que ha activado algunas preguntas que igual también nos ayudará luego para esta publicación que estamos preparando para seguir ¿no? como ahondando en estas cuestiones que se han planteado hoy yo os quería agradecer la generosidad con la que habéis hablado y las experiencias que habéis compartido hoy y yo creo que esto va a seguir como ¿no? seguro que ha despertado como queremos más bueno seguiremos el viernes que viene con la última conversación sobre evaluación con la que ya otra vez ya estoy estresado porque también es un temazo así interesantísimo y que va a dar mucho de sí seguro en fin igual tenemos que hacer un segundo fórum con las mismas conversaciones nada muchas gracias a los cuatro por estar hoy aquí y a los participantes gracias a las que estáis en casa y nos habéis seguido online y a las que habéis comentado también en el chat y nos vemos el viernes que viene creo que no me dijo nada muchas gracias